con energía confiable consiguió ambos disparos y llegó a 7 en su cuenta personal todos los puntos que tiene Cañero son de la autoría de Keith Aplin los metros tienen 10, dominan de 3 5 con 10 por lugar del primer cuanto Lee frente a Aplin intenta dejarlo atrás, se fue con el disparo largo de 3, de nuevo el triple para Victor Lee es un triple Texaco la estrella que guía tu camino, 6 para el capitán de los metros, 2 disparos de 3 puntos aumenta 6 precisamente la ventaja de los metros de Santiago sobre Cañeros del Este Lamont ha mejorado poco a poco Lamont, consiguió Araújo, buen pase y mejor la terminación el canasto para el chota de Araújo reduce a 4 la ventaja de metros que ahora ganan 13 por 9 cuando restan 4 minutos 41 segundos por lugar del primer cuarto llegamos al primer tiempo para la publicidad de la televisión, adelante señor director esta cuenta no fue dividida trae algún cajero por aquí señores yo pago y hacemos cerrucho resuelve ese cerrucho transferencias, consultas y mucho más al instante y desde donde estés con AppBank Reservas siempre activa segura y con miles de soluciones para que resuelvas tu banco fuera del banco somos un pueblo de artistas gente creativa y curiosa que pinta de mil colores el mural de sus memorias de verde naturaleza de azul con buen ancho mar del rojo de las pasiones del color de la amistad tropical, tropical mi fuente de inspiración los colores del caribe y los tonos del amor nueva tropical plus 100% acrílica para mayor durabilidad pinturas tropical plus mucho más que pintura tropical el mejor baloncesto del país LNB gracias a Coors Light la cerveza más refrescante del mundo apoyando la LNB claro en claro estamos para ti Gatorade la bebida oficial de la LNB en vivo a través de Digital 15 para toda la República Dominicana el mundo esta transmisión desde el Polideportivo el Leóncio Mercedes en la Romana un partido más emocionante intercircuitos de la LNB adelante Huáscar si habíamos dicho que ambos conjuntos verdad en principio el equipo de cañeros tirando muchos disparos de la línea de tiro de 3 hasta el momento 6 disparos de allí solamente han logrado encetar uno para un 16% y el equipo de metros ha logrado un intento de 4 logrando acertar 2 para un 50% en cuanto a campos muy por debajo el conjunto de cañeros solo tirando para un 30% contra 55 del equipo de metros que ha logrado un juego más alegre y ha podido capitalizar en cuanto a conseguir los hombres grandes en el caso de Eloy Vargas en un par de ocasiones ya le han metido la pelota debajo de la canasta y yo creo que eso debe de comenzar a cambiar en ese tiempo que acabamos de ver yo creo que el equipo de cañeros debe hacer los ajustes Tony Ruiz ha estado hablando con los muchachos para lograr que haya una reacción ofensiva por el momento hay una está el juego ahí la conversación entre Daniel Ascensio el juez principal y el dirigente de cañeros Tony Ruiz no tenemos detalles ¿verdad? de la conversación correcto pero ya estamos en la acción cañeros los metros van al ataque defensa individual de cañeros de León está dando unos consejitos Elías Solomán ahí Eloy Vargas con mucho tráfico la perdió hay falta personal de Víctor Lee tratando de llevarle la pelota a Kit Uppling una de las características del juego ofensivo de los metros precisamente es ese juego rápido de todo giro ven ustedes la repetición en su pantalla el goceo de Kit Uppling que es una de las cosas que el equipo de cañeros debe hacer ese juego rápido de León y el capitán Víctor Lee son la bujía inspiradora de este equipo de metros alimentó Uppling a Jonathan con problema la perdió ahí driviando el balón contraataque de metros Damian Jen se le fue la bola de la mano la deflexionó Elías Solomán va a seguir en posesión de metros GDC Solutions una empresa nacional para la solución de mantenimiento de aeronaves el equipo de los metros mantiene su quinteto inicial Cañero lo modificó con la entrada de la mano pelota perdida recuperó Vargas con Damián y el canasto para los metros primero dos puntos para Damián 15 por 9 la ventaja es de 6 para metros de Santiago Elías Solomán frente a Drift de León Kit Uppling de espalda alimentó Araújo frente a Vargas va a buscar la individual mucho tiempo ahí finalmente falló el chomper de la distancia rebota para Vargas Adri de León con Damian de León de nuevo se levanta con el triple sí señor triple para Adri de León llegó a 7 puntos en su cuota personal 18 9 ahora domina el equipo de los metros hay un tiempo pedido por el dirigente Tony Ruiz del equipo de Cañero mientras vemos la repetición del triple de Victor León nos vamos a la pausa somos Coors Light nacida en las montañas elaborada filtrada y empacada en frío para un sabor puro y refrescante Coors Light la cerveza más refrescante del mundo en el mundo del whatsapp todos somos culpables de algo pero al final todos queremos lo mismo whatsapp gratis el que empieza a las 6 de la mañana con la oración del día esas padres que mandan 100 mensajes de voz para saber cómo estás el que escribe tanto que terminas con el dedo cansado de pasar la pantalla la romántica que nunca escribe una palabra y solo envía cosas de amor y el que nunca falta que te llena la memoria de menos para todos ellos ahora en viva al recargar reciben whatsapp full gratis incluyendo voz y videollamadas sin consumir su saldo para que estén conectados sin límites con sus panas familia o grupos sin sentirse culpables y es que solo en viva estamos de tu lado la liga nacional de baloncesto en vivo gracias a van reservas el banco de los dominicanos cola real apoyando el mejor baloncesto de la lnb con nosotros viva participando también de la liga nacional de baloncesto adelante huáscar correcto exacto habíamos dicho que este equipo de metros su ofensiva gira prácticamente un 70% en las manos de víctor y adris de león jugadores rápidos muy parecidos que provocan muchas situaciones no solamente en el aspecto ofensivo donde ellos logran involucrar a sus compañeros de equipo sino también en la defensa en la manera como ellos se compenetran de verdad que es un equipo difícil y el equipo de cañeros tiene que lidiar con eso es una de las cosas que tienen que pensar hacer o sea neutralizar ese juego rápido tiene que mejorar rápidamente el aspecto ofensivo y están promediando 83 puntos por partido hoy tienen 9 entre dos jugadores kit aplin 7 y 2 jonathan araújo ahí está el problema del equipo de cañeros ellos no han tenido una mala defensa en lo que va del campeonato pero sin mucha inestabilidad y ningún tipo de consistencia en los aspectos ofensivos y apoyando tus comentarios Raymond el equipo de cañeros promedia colectivamente 83 puntos por partido contra 92 metros o sea que la diferencia es bastante significativa ahí está aplin falló rebote ofensivo para araújo el gancho falló muy rápido aplin en suspección están reclamando ahí la pelota así está tocó el aro y es válido ahí Daniel Jen consigue el hoy Vargas Vargas va a trabajar a araújo falló rebote para Lamont que Lamont por el centro a kit aplin se fue con el triple fallo no le están cayendo ahora la pelota está fuera del tabloncillo la tocó Orlando Sánchez va a pertenecer a los metros que realizan su primera sustitución del partido verdad en la persona de Jake Pinkston que entra por los metros 2 minutos 38 segundos por lugar del primer cuarto del partido sale la crema crema restaurante y pastelería y disfruta del mejor lugar las mejores atenciones y tu platillo postre favorito estamos ubicados en la Castillo más bien en la Francisco Richie Estucodrela Romano bueno vieron el triple otro triple de Adri de León prácticamente un tiro sin ninguna oposición defensiva así es mira decía que salía Adri de León digo perdón Jonathan Araújo parece ser que se lastimó en una gestión ofensiva fue golpeado una de sus rodillas buen pase ahora con Damian Jen tomó el cuadro y el canasto para los metros cuatro para Jen la ventaja ha ido a catorce ahora frizado nueve puntos el equipo de cañeros uno cincuenta por lugar veintitrés nueve domina los metros aplín le salieron dos pingston y víctor a la bomba la penetración se la desflexionó Jen la pelota la dio en la pierna a la voz y habrá posesión para cañeros para los metros hay sustitución en comitiva el verdadero Andy William y la del pain entran en el tabloncillo de parte de cañeros el dirigente Ruiz buscando a ver qué pasa esa ofensiva deja mucho que desear sale Orlando Sánchez y Kit Aplin y Elías Solimán Grupo Grupo Punta Cana pioneros en el desarrollo sostenible otro tripletazo de Adri de León para el equipo de los metros llegó a trece ha anotado tres triples de manera consecutiva veintiséis nueve amplia la ventaja para los metros en este primer cuarto cuando reta uno con diez la defensa bien 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 abierta lanza incómodo de la monta si no se puede Adri se cayó ahora hay falta parece que de Alejandro Salas se interpuso ahí cuando iniciaba el recorrido hacia el canasto Adri de León la falta de Alejandro Salas la primera no cometas falta vive tranquilo vive seguro con ARS Universal sigue con mucho problema la ofensiva del equipo de Cañero no ha logrado hacer el juego dentro de la pintura consciente de eso Ruiz envía un equipo mucho más grande tratando de contrarrestar eso porque los tiros tampoco de larga distancia están cayendo bueno quería meterse en la fiesta ahí Damian Jen tiró un blow el belgraham a la belgraham el veterano nacionalizado del equipo de Cañeros se fue con el triple Graham quedó corto la belgraham la perdió la tenía en las manos ahí la belgraham parece que la deflexionó Pinkston ¿verdad? y va a continuar en posesión del equipo de Cañeros hay otra sustitución entra Gerald Fring por el equipo de los metros de Santiago jumper falló ahí el del gran se crearon muchas expectativas al inicio del campeonato con él hasta el momento no lo ha podido lograr la falta personal y el canasto ahora de Jay Pinkston para los metros de Santiago no cometas falta vive seguro vive tranquilo con ARS Universal primeros dos para Pinkston que tendrá un tiro libre adicional 28-9 la ventaja de los metros Oscar Gonzalo en esta ocasión una jugada de bloqueo y seguido motorizada por el capitán Víctor Lee y luego del bloqueo pues Víctor Lee le cede el balón en la carrera ahí y finalmente Jay consigue la falta y el canasto entró Miguel Dicen por el equipo de los metros defendiendo ahora a Kyle Lamont Andy William girando muy bien Edder Graham que están doblando muy bien los jugadores de los metros cada vez que un jugador de cañeros tiene posesión de la ofensiva la perdieron otra vez los cañeros parada y jump de Víctor Lee cayó suena la guitarra así finaliza el primer cuarto del partido amplia la ventaja para metros de Santiago dominaron estos primeros 10 minutos 28-9 ahí está la pizarra 28 para metros 9 para cañeros vamos a la pausa adelante un hombre que se le hará qué ¡Gracias! Para los que guardan para superar nuevos retos La cuenta de ahorro en dólares, Banreservas Abre ya tu cuenta y acércate más a todos aquellos proyectos por los cuales ahorras Aquí estamos para ti Planifícate, ahorra, crece Banreservas, el banco de los dominicanos La fiebre del mejor baloncesto del país, la LNB Gracias a Tropical Plus Mucho más que pintura Con nosotros, Kurs Light Las cervezas más refrescantes del mundo Claro, en claro estamos para ti Esta transmisión llega a ustedes también gracias a Gatorade La bebida oficial de la LNB Desde el Polideportivo de Leóncio Mercedes en La Romana En vivo por Digital 15 El mejor baloncesto Vuelve Huáscar González Bueno, sigue el equipo de cañeros Con problemas para lograr encestar la pelota en la zona pintada Y de 19 intentos que han tratado de hacer Solamente han conseguido 3 tirando para un 15% Contra un 61% del equipo de metros Que ha estado bien en todos los ángulos de la cancha En todos los aspectos de la cancha Ofensivo y defensivo Iniciamos el segundo cuarto Huáscar González con los cañeros al ataque Otra vez la perdió Alejandro Salas Adelantado el pase A Víctor Lissi El canasto para los metros Pollos Victorina Aprovechalo por solo 200 pesos Visítanos en Multiplaza La Romana Yumbo La Romana Y Multiplaza Higüey En Pollos Victorina Amamos el sabor Hay una falta personal ahora De Miguel Lissi 30 por 9 Ganan los metros Al equipo de cañeros 8 puntos Para Víctor Lissi 13 para Adri de León Hay estado El mayor daño ofensivo De los campeones De la Liga Nacional de Baloncesto Lamont Se metió en un embudo La perdieron Los cañeros Muchas pelotas perdidas En lo que va de partido Por lo menos van 6 Por poco se la llevaba La del Paine Ahí No la pudo retener La pelota por el lateral Posición para los metros Tendrán 20 segundos En el reloj de tiro Llegó el tiempo De escuchar La mejor variedad De música tropical Sintoniza 100.7 FM Reymel Santana Está en cancha ahora Por el equipo de cañeros Pequeño armador Nativo del Seibo Vaughn Chai Vaughn La pelota está fuera De juego La tocó un cañero La del Paine Ahora le quedan 9 En el reloj de tiro A los metros Mira Para los cañeros Tratar de cambiar La situación Por la cual están enfrentando Deberían de correr Pero para correr Tú tienes que capturar Los rebotes O sea Es un poquito difícil Porque en ese En ese En ese aspecto del juego Los metros También están evitando Esos rebotes ¿Verdad? Defensivos Bueno Ahí perdieron la pelota Los metros Cuando corrió Con la bola General Frank 9 minutos 3 segundos Del segundo cuarto En la pizarra 39 Hace rato Que ese 9 está ahí Del lado de cañeros Así es Solamente dos jugadores Incluidos en la ofensiva El caso de Keith Aplin Con 7 puntos Y Jonathan Araujo Con 2 Y hace rato Y hace rato que Aplin Está en la banca Se fue de 3 ahora Raimel Santana Más bueno que es así Triple De Raimel Santana Texaco Es un triple Es un triple Texaco La estrella que guía Tu camino Frank con problema Llegó la pelota A mano de Víctor Liss Hay falta Personal De Helder Graham Se lo metió por debajo Ahí Liss Inteligentemente 8 34 Para jugar En el segundo cuarto Dime Finalmente apareció La ofensiva Del equipo de cañeros Y de la banca De Raimel Santana A buena hora Bueno Por lo menos vino un disparo Vamos a ver si la ofensiva Se mantiene ¿Verdad? Mientras Penetración Penetración de manera impune De Luis Jacobo Y el canasto Para los metros Estamos apenas En el segundo cuarto Y el equipo de cañeros Luce Un poco ¿Verdad? Caído Vamos a ver Si puede recuperar Terreno Alex Salas Con Elber Graham Graham A Santana La perdió Con Víctor Liss Hay falta De Andy Williams Hace rato Que Andy Williams Está en la cancha Y no ha recibido La primera pelota No ha llegado a sus manos Y una de las cosas Que precisamente Hace Andy Williams Bien Es jugar sin la pelota O sea En pocas palabras Él siempre Está bien posicionado Para recibir el balón Pero no ha tenido La oportunidad En este caso Un pase anticipado Y el veterano Víctor Liss La corta Finalmente recibió la falta Una de las cosas Que están haciendo mal A los cañeros Es que los jugadores De manera individual Quieren hacerlo todo La pelota llega Y ellos quieren hacer Beneficiarse de su propia Ofensiva Y ahí está Uno de los problemas Rayma Santana Otra pelota perdida Para cañeros Miguel Lincen Adelantado Con problemas Pisó la línea De fondo Lincen Un break Para cañeros Y se puede decir así Piden la pelota A los metros Hay posesión Para cañeros Don Han El sabor Del juego La ventaja de 20 Con 7'37 Puede jugar Del segundo cuarto 32'12 Mira hay que tomar En cuenta De que cuando un equipo Está con problemas Ofensivos Así Tiene que tratar De estar lo más cerca Posible En el marcador Para poder En los minutos finales Aspirar a ganar Un partido Es muy difícil Venir Desde atrás Contra un equipo De los metros Un equipo que Generalmente defiende Y hace muy buena ofensiva Ahí está Nuevo Grant Ahora la pasó A Yomar Yomar Con la flotadora Falló Con el rebote Adelantado A Jay Fox Vox En la penetración Quedó corto Rebote para Araújo A Raymond Santana Adelantado Para Edelant Yomar Va la penetración En bandeja Fue bloqueado Ahí por favor Miguel Lissén A Luis Jacobo Se levanta Con el triple Jacobo Hay falta Empujando Jonathan Araújo Convierte Su segunda falta Del partido Bueno Verán ustedes Ahí La La falta De Jonathan Araújo Un ligero empujón Sobre su defensa Que estaba Enfrente de él O sobre la ofensiva Que estaba Enfrente de él Está protestando Araújo está alegando Que utilizó Su brazo Para tratar De desplazarlo Y por eso Vino El contacto Que se entiende Como empujón Y por eso Le invitaron La falta Personal Nehemiah Morillo Ahora Angel Núñez Está en cancha Y por el equipo De cañeros Entra Kit Oplin Sale Irving Igualmente Igualmente Bueno Ahí está El canato De Miguel Dicen Para el equipo De los metros Wintel Con la ventaja Para los metros Ahí está Mauro Gil Bueno El dirigente Ha entrado Todo su jugador Usando su banca Buscando Una reacción Cosa que No ha venido Ocho balones Perdidos Para el equipo De cañeros Contra cuatro De los metros Bueno Solibor está En el tabloncillo Parece que recibió Un golpe Vayan los metros Aplin Por el centro Kit Aplin Se la reflexionó Jay Fong Quería la falta Aplin De todas maneras La pelota Va a continuar En posesión Del equipo De cañeros Del este United Gas Mayor calidad Y rendimiento Esta repetición Cuando recibió El golpe Aparentemente Fue un tropezón Bayón triple Andy Williams Rebote para Solibor Dentro del ataque Jake Brown Jay Fong Falta personal Yaraújo Bueno La tercera Para Araújo Aparte De cómo están Los cañeros Y Araújo Con tres faltas Que ha sido Uno de los pocos jugadores Con cierta estabilidad En el quinteto Del equipo Así que la cosa Desde mi óptica Es peor Para los cañeros Un poquito Difícil el hecho De tu perder Uno de tus jugadores Más importante En el aspecto ofensivo En la captura De rebote Un total De cinco rebotes Para Araújo Y ayer De un grupo de metros Dominando En el aspecto defensivo Ni hablar de la ofensiva En el juego En la pintura El juego de tres El juego de transición Dominando los rebotes Ofensivos Y por ende Están encima 34 por dos Encima De baloncesto LNB Falló el segundo Viene un rebote De Mauro Y Aplin Tratando de hacer Malabares Defendido por Vicent A Orlando Sánchez Sánchez Va a iniciar la penetración Incómodo Lance Contra el cuadro Y convierte El canasto Orlando Sánchez Orlando está llamado A ser un jugador De importancia Oficialmente hablando Ayer solamente Dos puntos Y yo creo que eso Tuvo que ver mucho Con el descalabre Del conjunto Que ayer cayó Frente a Leones Bueno y tiene dos Así que puede ¿Verdad? Superar Su actuación de ayer 4.59 por jugar El reloj Bajó de cinco minutos Lo que indica Que llegamos al tiempo Para la televisión Con el marcador Favoreciendo a metros Treinta y cinco Por catorce Sobre Cañeros Adelante Para los que piensan En los que vendrán Tenemos la cuenta De ahorro Más Banreservas Abre ya tu cuenta Y acércate A lo que más te importa Y por lo cual ahorras Aquí estamos Para ti Planifícate Ahorra Crece Banreservas El banco De los dominicanos Somos un pueblo De artistas Gente creativa Y curiosa Que pinta De mil colores El mural De sus memorias De verde Naturalesa De azul Con buen ancho mar Del rojo De las pasiones Del color De la amistad Tropical 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 Mi fuente De inspiración Los colores Del caribe Y los tonos Del amor Nueva Tropical Plus Cien por ciento acrílica Para mayor durabilidad Pinturas Tropical Plus Mucho más que pintura Tropical Estamos de vuelta Muchas gracias A Banreservas El banco Tratando de descifrar Núñez Ahora avanza La pelota Para los metros Con Vox Miguel Lincen Hace las veces De armador El dirigente Paco Olmo Descansando Esos titulares Batido está Treinta y cinco Catorce Veintiuno La ventaja Para los santiaguenses El disparo Contra el cuadro De Jay Vox Y el canasto Para los metros Periódico El Tiempo Búscalo Todos los lunes Y entérate De la actualidad Del Este El Tiempo Cinco Para Jay Vox La Belpain Otra vez El jumper De media distancia Quedó corto Rebote para Frank A Solider Solider Se desplaza Consiga Núñez Vox Se va con el triple Si señor Triple para Jay Vox Es un triple Texaco Texaco La estrella Que brilla Tu camino La masacre Hasta el momento Lo que tienen los metros Con cañeros Cuarenta catorce A Apling Ahora recibe La falta personal Tres minutos Veintiocho segundos Para llegar a la mitad Del partido Partido aquí En el León Mercedes De la Romana Fuerte del Este Manuel Jesús No cometas falta Vive seguro Vive tranquilo Con Universal Mira Este equipo de los metros Parecen leones Enfrentando a sus contrarios Donde quiera que haya una pelota De cañeros Ahí están ellos Doblando Haciendo imposible Prácticamente De que el equipo De la Romana Pues haga ofensiva Y ahí está La defensa Da juegos Muchas situaciones difíciles Y mientras ven ustedes Aquí Apling Que es el único jugador Que hasta el momento Ofensivamente hablando Se ha visto Un total de ocho En su cuenta personal Yo añadiría A tu comentario Que buena buena defensa Cierto de los metros Pero aprovechando Una ofensiva Totalmente desacertada Del equipo de cañeros Que no definen En el aspecto De los fundamentos De los juegos Que van a hacer De cañeros Con Ángel Núñez Con la izquierda Sacó el gancho Y el canasto Para los metros Wintelcon Se libre Con el viento Cañeros 2 Para Núñez Digo este Núñez Fue quien pasó El año pasado En un cambio De metros A A Cañeros De metros De cañeros a metros Precisamente por Orlando Sánchez Pero nunca llegó A jugar Con cañeros Él lo seleccionaron En el draft Correcto Y posteriormente Fue cambiado Ante un Orlando Sánchez Que se crearon Muchas expectativas Con él La temporada pasada Se vio limitado Por La lesión Fue intervenido De manera quirúrgica Y aparentemente Está restablecido Pero el hombre No ha podido enseñar Hasta el momento Las condiciones Que lo llevaron A ser Jugador Titular En la selección De República Dominicana Mayor la penetración A Aplin El rebote Para Miguel Dixen Ataque rápido De los metros Dixen La perdió La tiene Orlando Sánchez Ahora el contraataque Del lado Del equipo De cañeros Está abierto Yomar Thomas Se fue con el triple Falló Generalmente Es la nota de ahí Es decir que Parece que las cosas No están del lado No están del lado De cañeros Se pene Generando desarrollo Con energía confiable Fring en la copa Fring en la copa El paso para Dixen Defendido por Elías Suleiman Que retorna Al tablo Dixen de nuevo Tres segundos Se fue Se fue Daniel Falló El rebote Le cayó en la mano Ahora A Solibor Buen pase Y la falta personal De Orlando Sánchez Sobre Jerome Fring Que irá a la línea De tiros libres No cometas falta Vive seguro Vive tranquilo Con Universal Ven ustedes La preocupación Del dirigente Ruiz Y no es para menos Mientras también ven La repetición De la jugada Se aseguró De que no No fuera falta Y vale Orlando Sánchez Sobre Jerome Frank Y esto lo lleva A la línea De tiros libres Ha estado bastante activo El conjunto De los metros En la zona pintada Sobre todo En la captura De los rebotes Ofensivos Ahí está Frank Falló Su primer intento Todavía lo ha notado Jerome Frank Retantó un minuto Cuatro segundos El segundo cuarto Del partido 42 por 16 Amplia la ventaja Para los metros De Santiago Defensivamente Él no ha notado Pero defensivamente Se ha dejado sentir Finalmente consigue Uno de dos 43 por 16 Encima El equipo de metros Sobre Cañeros Solimán Maneja la pelota Ahora por el equipo De la casa Se va con el triple El día Solimán Falló La pelota La tocó Por último Ahí Yomar Tomás Está en su pantalla Y el balón Pertenece al equipo De los metros Que es del lateral Ahí está Tony Ruiz ¿Verdad? Con una cara De preocupación Claro Extrema Venga crema Raymond Café, restaurante Y pastelería Disfruta del mejor lugar Las mejores atenciones Y tu platillo O postre favorito Estamos en la Francisco Richie Es la romana Mira de qué forma Perdió la pelota Mi William ahí Parece que no se percató De que Frank Estaba detrás Nadie lo ayudó Ni le dijo nada Y ahora El aliú combinado De Dicen Con Jerome Fren Y el donqueo Para los metros De Santiago 45 por 16 1-18 Por lugar Del segundo cuarto 16 puntos Ya Llegando A la Primera mitad Hay algo Que no me gusta Y usted está abajo Las cosas no le están saliendo bien Pero usted no puede Usted tiene que provocar Por lo menos Una defensa De presión Cancha entera Algo usted tiene que hacer Como dirigente Que con un equipo No puede estar tan mal Como ha lucido No, pero claro que no Pero eso se logra Usted mete la banca Y comienza a presionar Cancha entera Porque él no ha logrado Ningún tipo de reacción Es obvio Bueno, se robó Bueno, se robó el balón Ahora Aplin Andy Williams Bien defendido Ahí falló La tiene De Dicen 45 segundos Para llegar a la mitad Del partido Sigue amplia la ventaja ¿Verdad? 45-16 Y una defensa Y una defensa muy pasiva El 9 y el 16 Son dos números Que han estado Por mucho tiempo Ahí Así que duraron Varios minutos Parado a 9 Y ahora en 16 Los cañeros Andy Se levanta con el triple Voló el aro La tiene Núñez Bueno 18 segundos Por lugar Del segundo cuarto Más de 50 opciones Para compras Comida Y entretenimiento En un solo lugar Multiplaza La Romana Tu punto de encuentro Y diversión familiar Mira Raymond El equipo de erro Del este Los cañeros Está de 16 Y dos De la línea De tres puntos La penaltación Y el canasto Para Daniel James Llegó a 6 Y así finaliza El segundo cuarto Con una amplia ventaja Para los metros Que dominaron En todos los aspectos De juego Estos primeros 20 minutos De acción 47 Por 16 La sonrisa De Adri de León ¿Verdad? La preocupación De Herbert Graham Ahí están Los dos tópicos Para ambos equipos Una muestra representativa De lo que ha sido Este partido Hasta el momento Vamos a la pausa Y retornamos Con los comentarios De mitad del partido Los que piensan En los que vendrán Tenemos la cuenta De ahorro Más Banreservas Abre ya tu cuenta Y acércate A lo que más te importa Y por lo cual ahorras Aquí estamos Para ti Planifícate Ahorra Crece Banreservas El banco De los dominicanos Somos un pueblo De artistas Gente creativa Y curiosa Que pinta De mil colores El mural De sus memorias De verde naturaleza De azul Como el ancho mar Del rojo De las pasiones Del color De la amistad Tropical Tropical Mi fuente De inspiración Los colores Del caribe Y los donos Del amor Nueva Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad Pinturas Tropical Plus Mucho más que pintura Tropical El que escribe tanto Que terminas con el dedo Cansado de pasar la pantalla La romántica Que nunca escribe una palabra Y solo envía cosas de amor Y el que nunca falta Que te llena la memoria de menos Para todos ellos Ahora en Viva Al recargar reciben Whatsapp Full gratis Incluyendo voz Y videollamadas Sin consumir su saldo Para que estén conectados Sin límites Con sus panas Familia o grupos Sin sentirse culpables Y es que solo en Viva Estamos de tu lado Disfruta el real sabor De tu país Y refrescate ya Con los deliciosos sabores De cola real merengue Y cola real piña Compártelos también En su presentación familiar Con cola real Saca lo mejor de ti Ya retornamos Al polideportivo Leóncio Mercedes A través de Digital 15 Con esta transmisión De cañeros Recibiendo metros En el inicio De la primera fase De partidos Inter circuitos De esta temporada 2018 De la liga nacional De baloncesto Hablando de partidos Inter circuitos Están frente a frente El equipo más exitoso A partir del 2011 En juegos inter circuitos Que son los metros Con 34 victorias Y 21 derrotas Y el equipo Que más mal le ha ido En el caso de cañeros Que ocupa la octava posición Con 20 victorias Y 36 derrotas Es decir que cañeros Atravesando por una mala Situación En el aspecto ofensivo Un equipo Que lanza para un 45% Antes de este encuentro Desde el campo Pero han fallado 223 tiros 126 de 2 puntos 54 de 3 puntos ¿Verdad? Lanza para un 47% El tiro de 2 puntos Y 40 de 3 puntos Y un 76% El tiro libre Son estadísticas Que te hablan Claramente De donde está El problema Del equipo de cañeros De Néstor Vuelta González Sigo roganando contigo Precisamente hoy Están de 33-5 Horriblemente mal Tirando para un 15% Mientras ven ustedes Ahí los mejores anotadores De este De estos dos primeros Dos parciales Skid Uppling Un total de 9 puntos Reimer Santana De 3 puntos Viniendo desde la banca Y Orlando Sánchez Solo 2 Y obviamente Pues la gran actuación De Víctor Lee El capitano 13 puntos Perdón Adrian León 13 puntos 3 disparos Consecutivos De manera de 3 8 puntos Para Víctor Lee Y 8 puntos Para J. Ball De Bennington Cosas que Sencillamente Tienen que mejorar Mientras tanto El equipo de Metos De 36-19 Tirando para un muy buen Porcentaje de tiro De campo 52.8 A eso Súmele La gran actuación De la banca Del equipo De De metros Que ha Anotado 15 puntos Todos los comentarios Todos los comentarios Tienen que ir En relación a los metros Así que fue prácticamente Solamente Un equipo Seguirá a la cancha Afuera de los metros Oye Un primer cuarto 28-9 Un segundo Cuatro 19-7 Así que En la mitad 16 puntos Había que ir A los ritmos De la liga A ver Si ha sido La más baja Anotación En una primera mitad Para un equipo En la liga nacional Mientras Huáscar González Tiene la sexta Víctor En este medio tiempo Ahí lo ven Ahí lo ven Nuevamente Un 33% Verdad De tiro de campo Para el equipo De cañero Contra un 52.8 El tiro de tres Es pésimo Ha sido Yo diría El mayor Repunso Que ha intentado Usar cañeros Para tratar De 17-2 11.8 Ellos son mejores De ahí Pero eso No ha sucedido Hoy Y mientras Mientras tanto Los metros Apoyados En una gran actuación De Adri De León De 15-6 Tres de ellos Pertenecen a Adri Con un 40% En tiros libres Los cañeros Hasta el momento Han estado excelentes De 4-4 Y los metros Tirando para un 37.5 Fruto de un De ocho Intentos Y solamente Tres producidos En cuanto a rebotes Ofensivos Cinco Para el equipo De cañeros Cuatro Para el equipo De los metros Y rebotes defensivos 15 Para el equipo De cañeros Contra 23 Para el conjunto De los metros O sea Los metros Están dominando 27 A 20 Y en robos Cuatro robos Para el equipo De cañeros 10 pérdidas Y 7 y 6 O sea 7 robos Para metros 6 Pérdidas Mucho mejor Poco me encuentro Yo esas pérdidas Para cañeros Solamente bien Yo creo Yo creo que sí Estoy totalmente De acuerdo contigo En asistencia Es obvio Que los metros Han estado jugando Un juego Mucho mejor Más alegre Y por eso Tienen un total De 13 asistencias Apenas 12 asistencias Para el equipo De cañeros Esas estadísticas Muestran Lo mal que ha estado El equipo de cañeros En estos primeros 20 minutos De acción Y uno diría Bien los metros Pero Posibilita ¿Verdad? Por la Por el bajo Rendimiento Del equipo de cañeros Los metros Jugados Son todos Vamos A un corte Publicitario Estamos en la mitad Del partido Aquí en la romana Flor del Este En el de 11 Mercedes Que los metros Domina fácilmente 47-16 Adelante Somos Curse Light Nacida en las montañas Elaborada Filtrada Y empacada En frío Para un sabor Puro y refrescante Curse Light La cerveza Más refrescante Del mundo Todos conectados Y un descargo Mi video Consulto Mis servicios Semiclaro Y no me muevo Yo puedo Yo sé que puedo Sobre el equipo Que yo necesito En cómodas cuotas Me lo llevo Facilito Trabo lo que quiero Y lo veo Luego Recibo Soporte En cualquier momento Yo puedo Yo puedo Veo películas Y series En cualquier lugar Y con Multiplan Mis servicios Puedo combinar Yo puedo Yo sé que puedo Porque con claro Yo puedo Este 7 de julio El estadio olímpico Félix Sánchez Y tiembla Con más de 60 mil personas Celebrando junto a nosotros El aniversario De Telemicro Ven a gozar Con la energía contagiosa De Tito Vacilamos con el Telacuti De los blanquitos Para sazonar el evento El sabor musical De Gillo Sarante Bailaremos todos los éxitos Del caballo mayor Johnny Ventura Suspiramos con las canciones De Raulín Rodríguez En presentación especial Entregando todo su talento En tarima Las reinas del género urbano Del color de la amistad Tropical, Tropical Mi fuente de inspiración Los colores del Caribe Y los zonos del amor Nueva Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad Pinturas Tropical Plus Mucho más que pintura Tropical Bien, estamos de vuelta aquí A una hermosa poma Y el techo del polideportivo Y el techo del polideportivo Gracias a Tropical Plus Mucho más que pintura Llega esta transmisión Cruise Line La cerveza oficial De la Liga Nacional De Baloncesto LNB También gracias a Claro En Claro estamos Para ti Gatorade Medida oficial De la Liga Nacional De Baloncesto También gracias A Ban Reservas El Banco de los Dominicanos Ban Reservas Pola Real Es la medida refrescante Refresco oficial De la Liga Nacional De Baloncesto Bien Aquí estamos los tres Que echaron a Pedro En el poste Así es El próximo partido De cañeros Será intercircuito Visitando A los indios De San Francisco Pasado mañana Jueves Allá en San Francisco De Macorís Para retornar El lunes 25 A jugar En la segunda casa De cañeros El techado Leo Tabárez Recibiendo a Reales De la Vega Que de paso Los cañeros Con 11 victorias No derrotas Ocuparon la primera posición En el circuito sureste La temporada pasada Y se beneficiaron Grandemente De los partidos Intercircuito Con 5 victorias 8 derrotas Quedaron empatados 1-1 Con metros Con huracanes Y con indios Y le dominaron 2-0 La serie A Reales de la Vega Vamos a ver si Por lo menos De nuevo Que ha sido La mejor actuación En partir del circuito Del equipo de cañeros En toda la historia De la Liga Nacional De Baloncesto Yo diría que es Hasta a cierto punto Un arma de doble filo Pero muchas veces Te puede perjudicar Como también Te puede beneficiar A propósito Del otro partido El otro partido Que tiene escenario Hoy en la LNB Es el Soles Visitando los indios Allá en el Mario Ortega De la ciudad de San Francisco Y este partido Se encuentra 48 por 40 En el medio tiempo Así que en el standing ¿Quién gana los indios? Sí, los indios Dominando 48 por 40 Hablando un poquito De las estadísticas Así rápido De los líderes Del torneo Víctor Liss Es el líder en punto Con un promedio De 26 El punto por partido En cuanto a rebote Jonathan Araujo 12.7 Asistencia Juan Miguel Suero Un total de 6.7 Juan Miguel Suero Del equipo de los indios De San Francisco Tenemos otro corte Huáscar González Cuando retornemos Ya estaremos iniciando El tercer cuarto De este encuentro Cayeros metros En La Romana Por Digital Pins Somos Coors Light Nacida en las montañas Elaborada Filtrada Y empacada En frío Para un sabor Puro y refrescante Coors Light La cerveza Más refrescante Del mundo En el mundo Del Whatsapp Todos somos culpables De algo Pero al final Todos queremos Lo mismo Whatsapp gratis El que empieza A las 6 de la mañana Con la oración del día Esas padres Que mandan 100 mensajes de voz Para saber Cómo estás El que escribe tanto Que terminas Con el dedo Cansado De pasar la pantalla La romántica Que nunca escribe Una palabra Y solo envía Cosas de amor Y el que nunca falta Que te llena La memoria de menos Para todos ellos Ahora en viva Al recargar Reciben Whatsapp Full gratis Incluyendo voz Y videollamadas Sin consumir su saldo Para que estén conectados Sin límites Con sus panas Familia o grupos Sin sentirse culpables Y es que solo en viva Estamos de tu lado Estamos de vuelta De regreso al polideportivo Eleoncio Mercedes Donde se vive El mejor baloncesto De la República Dominicana Esta es la fiebre De la LNB En vivo Estamos a través De Digital 15 Para toda la República Dominicana En estos momentos Pasamos con Raymond Tequeda Ya que aquí hay Un reconocimiento ¿Verdad que sí? Sí, hay una actividad De parte de la directiva De Cañeras del Este Aprovechando esta mitad Del partido Donde van a reconocer Con la entrega De una placa La directiva completa Encabezada por El señor Fran Elías Rainieri ¿Verdad? Cheo Suárez Y Joan Molina Que son gerente general Y gerente deportivo Respectivamente Se le va a entregar Una placa Y posteriormente Hará el saque De honor La licenciada Mónica Lorenzo Diputada por la provincia De La Romana El reconocimiento Al gran trabajo Que ha venido realizando Sobre todo En el pasado Tornado de Balonceto Superior Cuando fue la presidenta Del comité organizador Y posteriormente Ha encaminado gestiones A través De la presidencia De la república Directamente Con el honor Corral del presidente Danilo Medina Para que esta instalación Sea reconstruida Totalmente Algo que se ha prometido Y que finalizando La liga nacional De balonceto Aparentemente Va a ser así Aparte de eso La terminación De la casa club Del club Vigilo Castillo Chola Así como La construcción De un pechado Al club Máximo Gómez De Villa Verde Entre otras Construcciones Que no son deportivos Pero que favorecen A la provincia De La Romana Como un hospital En Villahermosa En Guaymante Así que Merecido ese reconocimiento A Mónica Lorenzo Una gran trabajadora Indiscutiblemente Ha tenido una asistencia Social muy Notable Mónica Y yo creo que sí Que Sobre todo Todos los romanenses Amantes del balonceto Que estuvieron involucrados En el pasado torneo local Se dieron cuenta Que ella fue una pieza Clave Importantísima Juntamente con La placa señor Juntamente con verdad Con un grupo de hombres Que hicieron posible Que ese torneo Fuera exitoso Pudiéramos decir así Así que En buena hora El reconocimiento A nuestra diputada Mónica Lorenzo Por su gran trabajo Su arduo trabajo En favor de la Comunidad romanense Y en favor del balonceto Y nada más Para enviar Un fuerte saludo Un fuerte abrazo A Ruperto Roth Y los muchachos Del Baxterstein Que están en sintonía Con esta transmisión Me imagino Que gozando De punta a punta Así que Ruperto Nuestro saludo Un abrazo Hermano y amigo Y pronto nos vemos Por allá Por la arena Del Cibado Oscar Govaira En la visita Que le corresponderá En estos partidos Intersecrito El equipo de Cañeros De Leste Así es que Ahí hay fiestas En Santiago Así es Iniciamos El tercer cuarto Del partido La pelota En posesión De Metro Víctor Lee La parada Y el jumper El Aarón Se enteró Ahí El balón Pertenece al equipo De Cañeros Ambos equipos Con su quinteto Inicial Del primer parcial Santilele Está aquí Tranquilo ¿Verdad? Ahora Los Metro En una difícil situación Porque parece Que va a ser Una guerra Acampal Por la clasificación Ahora con tres equipos Porque los indios Y los reales Están bien Bien estructurados ¿Verdad? Eso es así Daniel Yang Convierte el triple Ahora para los Metro De San Diego Es un triple Texaco La estrella Que brilla Tu camino Con nosotros Win Telecom Se libre Con el viento Nueve puntos Para Daniel Yang En la individual Ahí está uno De los problemas Del equipo De Cañeros No define Se fue largo Soliman El triple Texaco Para Elías Soliman Texaco La estrella Que guía Tu camino Mira Te das cuenta Que el equipo De Cañeros Tiene un serio problema Cuando su hombre Su centro En el caso de Araujo Está prácticamente En la línea De tiro de tres Cuando debe estar En la zona pintada Mientras ven ustedes La canasta La falta Ahí vale De Adri De León Igual 15 puntos De León Tendrá un tiro libre Adicional La falta fue De Elías Soliman Ahí está La repetición Por poco Y comete su cuarta Jonathan Araujo No comentas No comentas falta No comentas falta Vive seguro Vive tranquilo Con Universal Mira yo creo que Por primera vez En el torneo Se juntan Kid Uppling Calamun Y Elías Soliman Pero precisamente Frente a un equipo Con una estatura Considerable Claro Vamos a ver si ellos Pueden correr Sobre todo Para correr Hay que tomar Los rebotes Y ahí está el problema No lo han estado tomando O sea El dirigente Ruiz Tratando de motorizar Ofensivamente hablando Buscar una reacción Mientras ven ustedes A Adri De León Llegando a 16 En su cuenta personal Y le caen como quiera Porque ese disparo De Tiro Libro Fue con la cama Es una característica En generalmente De Tiro Libro No tira ahí Por ahí Toca del buen tirador Araujo Buscando la individual Aplin Con la voz La voz En la presentación Ahí va a la pitada Y falta personal Sobre Cae Lamont Está atendido En el tabloncillo Ya Se levanta Y irá a la línea En Tiro Libre Cae Lamont No cometas falta Vive seguro Vive tranquilo Con Universal Don Han Don Han El sabor del juego Mira Cuando por ejemplo En el béisbol Se da una Ventaja Así bien amplia Como no existe El factor tiempo Tú pudiera decir Que cualquier cosa Pudiera pasar Pero en el baloncesto Con una ventaja Tan amplia Mientras ven ustedes A Kei Lamont Concibiendo el primer Punto En la noche de hoy Pues es difícil Porque usted con esa gran Gran margen de ventaja A su favor Pues sencillamente Lo que tiene que hacer Es tratar de controlar El juego Sin dejar de hacer Lo que tiene que hacer En este caso Meter la pelota Pero de manera Organizada Si ellos hacen eso Si ellos hacen eso Los metros Es difícil Que Cañero Pueda venir de atrás Anotó el segundo Lamont Dos en su cuota personal Ahora está presionando El equipo De Cañero Alú que tenía que venir ¿Verdad? Tratando la intimidad Eloy Vargas Abierto El chomper En la distancia Y el canasto Para los metros Grupo EVE Medios que suman Valor A tu marca Cinco para Eloy La declaración De Kit Aplin Y la falta personal Sobre él Siete cincuenta y ocho En la pizarra De este tercer cuarto Cincuenta y cinco Veintiuno Y marcador Favorece a los metros La segunda falta De Eloy Vargas En el partido No cometas falta Vive seguro Vive tranquilo Con Universal GDC Solutions Una empresa nacional Para la solución De mantenimiento De aeronaves Con nosotros Está Wind Telecom Se libre con el viento Bueno llegó a diez Aplin el único Con cifra doble En anotación Se escapó Víctor Liz Y convierte El canasto Para los metros Llegó a diez Liz Cincuenta y siete Veintidós Dominan los metros Aplin Frente a Vargas Una defensa zonal Ahora Del equipo De los metros Sí, consciente De que los tiros No están cayendo Y ellos no pueden Penetrar la zona Pues para qué cambiarla Si todo le está saliendo bien Orlando Sánchez Más bueno Que así Triple Texaco Para Orlando Sánchez Es un triple Texaco La estrella Que guía Tu camino Que callado Estaba el más bueno Que así Otra vez Ahora falló Ahí un forcejeo En la zona pintada Víctor Liz Parece que se le iba a encimar Ahí Elías quedó tranquilo Algo muy importante Que no correspondió Pero Víctor Liz Consciente de eso No creo que iba ¿Verdad? No y sobre todo Que yo creo que Ambos jugadores Son de un temperamento Apacible Nosotros sabemos Que tanto Elías Es un hombre Que no es de problema Y Víctor Liz También Lo que hemos conocido De ellos No son No son sanguíneos No son coléricos Son Son más pausados Parte de la frustración ¿Verdad? Pudiéramos decir Lo que hizo Elías Fue prácticamente Agarrarlo Llevar Evitando La intersección Del paso Bueno Le gustó A Víctor Liz ¿Verdad? Cayó Yo creo que es parte ¿Verdad? Eso no va a pasar De ahí Mientras vemos Otamio Ruiz Tratando de dar en cara A su compañero Víctor Liz Se prepara Para tiradas libres Fue antideportiva La falta Sobre Víctor Liz Falló su primer intento Liz Aquí habrá tiradas Y posesión de pelota Para el equipo De los metros Retando Siete minutos Dieciocho segundos Por lugar Del tercer cuarto Anota Liz Once En su cuota personal Y Vendrá el saque De mitad De la cancha Que lo va a realizar El capitán Metro Víctor Liz Adri de León Defendido por Elías Solimán Consigue A Luis Jacobo Hoy a Víctor Liz Frente a Aplin Para la prestación Liz Recibe la falta Personal Si es de Araujo A la cuarta Araujo también Que ha sido El principal hombre En el equipo De cañeros Hoy Como que Se ha dejado ligar A esta Si definitivamente Mira Las cosas malas Se pegan Las cosas malas Se pegan Cuando usted no está En su día Todo ese tipo de cosas Sucede Su cuarta falta personal Todavía no vemos Verdad Que el dirigente Tony Ruiz Intente sustituirlo Yo insisto Si tu intento original No está haciendo nada Mete la banca Presiona cancha entera Y mira a ver que pasa El ha entrado Todo el mundo No pero no No ha presionado Cancha entera En ningún momento No hemos visto Una reacción En ese sentido Sigue pausada La defensa Del equipo de cañeros 8-58-25 Como la cosa es difícil Frente a un colectivo Con tanta fortaleza Como lo meto Buena penetración ahora Y mejora el canasto Para Keith Aple Entonces tu pudieras decir Que este es un escenario Muy interesante Para tu usar tu banca Si tu entiendes Que por ejemplo Que no va a pasar nada Sería bueno Poner la banca A ver que pasa O sea para tu ver Algunos El desarrollo De algunos jugadores Más de 50 opciones Para compras Comida Y entretenimiento En un solo lugar Multiplaza La Romana Tu punto de encuentro Y diversión familiar Bueno vieron primero El canasto Del equipo de Santiago Y a ver el triple De Jonathan Araúz Hasta la transmisión Está un poco La falta ahora De Luis Jacobo Sobre Skylamont La pizarra 61-30 31 de ventaja Tiene los metros Sobre cañeros Seis minutos Un segundo Para jugar Del tercer cuarto Ahora Adelante No comentas falta Vive seguro Vive tranquilo Con Universal Hemos visto Una breve reacción A un equipo Verdad Un equipo Un partido Bien difícil Difícil Como dice Raymond Hasta para nosotros Que estamos comentando La flotadora Y el canasto Para Elías Soliman Llegó a 5 Soliman 61-32 La pizarra 5-44 Por jugar Los cañeros Tienen que apurar Verdad Hay tiempo De Cerrar el marcador Bueno Ahí se durmió Orlando Sánchez Finalmente la recupera Adelantado Con Aplin Parada Y el canasto Para cañeros El sabor Del juego Adelante Huáscar Digo yo Si tú logras Por ejemplo En este tercer cuarto Por lo menos Quedar de 15 abajo Cualquier cosa Puede pasar En el último cuarto Con Luis Jacobo Jacobo defendido Por Aplin Defendiendo individual Y cerrando mejor Ahora Los jugadores De cañeros Eloy Vargas La perdió La están disputando Vargas La pelota Finalmente Fuera del tabloncillo Bueno La defensa De cañeros Ahora que Tendrá el saque Desde el lateral Cinco minutos De acción Una reacción Verdad Por el momento Ya aprobaste El super sanduichazo De pollos Victorina Aprovechalo Aprovechalo Por solo 200 pesos Visítanos En multiplaza La romana Jumbo la romana En multiplaza Y güey Sí Más bueno Que así Triple De Lía Solimán No baje la cabeza Manuel Texaco La estrella Que guía Tu camino 61-37 Domina el equipo De los metros Llegamos al tiempo Para la publicidad De la televisión Vamos con nuestro señor Director Adelante ¡Gracias! Recibo soporte En cualquier momento Yo puedo Yo puedo Veo películas Y series En cualquier lugar Y con multiplan Mis servicios Puedo combinar Yo puedo Yo sé que puedo Porque con claro Yo puedo Disfruta el real sabor De tu país Y refrescate ya Con los deliciosos sabores De cola real merengue Y cola real piña Compártelo también En su presentación familiar Con cola real Saca lo mejor de ti Escenario para el mejor baloncesto del país Gracias a Tropical Plus Mucho más que pintura Con nosotros está viva Haciendo posible la LNB Y van reservas El banco de los dominicanos En vivo En vivo Digital 15 Desde el polideportivo Leo Mercedes En la romana La narración sigue con don Raymond Tejeda Le llaman la voz de seda Gracias leyenda Bueno Han reducido 24 La venta de los metros Ahora Los cañeros más activos En el aspecto ofensivo Y una buena defensa La venta de los metros de los metros de San Diego Ahí no pudieron cerrar Para tomar rebote En un tiro de baja proporción De Víctor Liz Y el canasto de Luis Vargas Fallaron los cañeros La tiene Jans Adri de León Parada Buscando a Jans De nuevo Adri de León Abierto Luis Jacobo Toma el triple Y el canasto Para los metros de San Diego Wintelecon Se libre con el viento 5 para Luis Jacobo 66-37 Dominan los metros a cañeros Hay un tiempo pedido Por el vigente Tommy Ruiz De cañeros del este Nos vamos a la pausa Mientras vemos a triple De Jacobo Adelante Para los que piensan En los que vendrán Tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas Abre ya tu cuenta Y acércate a lo que más te importa Y por lo cual ahorras Aquí estamos para ti Planifícate Ahorra Crece Banreservas El banco de los dominicanos Somos un pueblo de artistas Gente creativa y curiosa Que pinta de mil colores El mural de sus memorias De verde naturaleza De azul como el ancho mar Del rojo de las pasiones Del color de la amistad Tropical, Tropical Mi fuente de inspiración Los colores del Caribe Y los tonos del amor Nueva Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad Pinturas Tropical Plus Mucho más que pintura Tropical Baloncesto al más alto nivel La LNB Gracias a Cool Slide La cerveza más refrescante Del mundo También gracias a Claro En Claro Estamos para ti Presente En la LNB Gatorade La bebida Oficial De la LNB Bueno pues Vamos al comentario Con Huáscar González Bueno ventaja De 29 puntos Para el equipo de los metros Y por el momento Y por el momento El equipo de Cañeros Tuvo una reacción positiva Lo puso solo de 24 Y un disparo Verdad De uno de los equipos de los metros El rebote para Vargas El 5 puntos de manera consecutiva Volvió a despegar Esa ventaja Que por el momento Pensábamos nosotros Que iba a seguir disminuyendo A favor del conjunto Del cañeros El día de Soliman Concentrando mucho La pelota En sus manos ahora Con Orlando Sánchez Se levanta con el triple Valle Orlando La tiene De León De León Valle a la parte ofensiva Jerome Frame Está por delante De él Consigue a Vargas Eloy En la zona pintada Con Luis Jacobo Y el canasto Para los metros 7 para Jacobo 68-37 Dominan los metros Retomando Buen pase ahora De Elía Buena visión periferica Con Jonathan Araujo Convierte al canasto Araujo Y la falta personal En la jugada De Daniel James No cometas falta Vive seguro Vive tranquilo Con Universal La falta fue de Adri De León Después hubo Cierto encontronazo Verdad Ahí está la falta Pero después Ah Fue que lo rozó Con la pelota James No le gustó Hay un tiro libre Adicional para Jonathan Araujo United Gas Mayor calidad Y rendimiento Con United Gas Mayor y por poco La tenía ahí Víctor Lee Uno Dos Contra el cuadro Y el canasto Para los metros Llegó el tiempo De escuchar La mejor variedad De música tropical Sintoniza 100.7 FM 14 para Lee Orlando Sánchez Hay falta ahora Hay falta ahora De James Tratando de cerrarle El camino A Orlando La ventaja Ha vuelto a ser Más amplia 70-39 Estamos hablando De 31 puntos ¿Verdad? Con 3 minutos 8 segundos Estamos en el tercer Cuarto del partido La segunda Fanta De Daniel James Bueno Sigue la verdad La consistencia Ofensiva En todo el sentido De la palabra Para el equipo De los metros Y decíamos ¿Verdad? Cuando nosotros Estamos trabajando En una transmisión En un partido así Es muy difícil Lo que usted pueda analizar Porque Son muy pocas Las opciones Que quedan ¿Verdad? En este caso Para el conjunto De cañeros Donde un equipo De los metros Está dominando En todo el sentido O la palabra A su contrario Parecía que rozaba La pelota Ahí Eloy Barria Que es lo que está Reclamando El dirigente Tony Ruiz ¿Verdad? Al dedo más Un peje de pega Como dice Dice Mauricio Giménez Que tú eres un hombre De fe Vasco González Que la mantenga Bueno Pero dice la Biblia Que la fe Tiene que ir acompañado De la obra Entonces Si usted tiene fe Y los muchachos No hacen lo posible Porque se vea la obra Mira que bonito Contraataque Encabezó Elías Con el paso Alamón Interferencia De Eloy Vargas Y el canasto Para Kai Alamón Cuatro puntos Apenas para Alamón 7042 Dominan los metros Un hombre que está Llamado a ser La bujía De este conjunto Muy por debajo En el día de hoy A Vargas El chomper Termina distancia Y el canasto Para Eloy Vargas Vargas llegó a 11 puntos Con producto inicial En la liga De Cañero Eloy Vargas Fue seleccionado por Cañero Y fue traspasado A los metros Elías se levanta Con el triple Falló La pelota en el aire Le cayó en la mano Elías La flotadora Falló La tiene Araújo Araújo Hay falta Personal No cometas falta Vive seguro Vive tranquilo Con Universal Metro está en penalidad En cuanto a faltas Acumuladas Ahí vieron El rebote De Araújo La falta fue la segunda Luis sacó Habrá tirada libre Para Jonathan Araújo Pizza hot Deliciosa La más sabrosa Esa le encanta Raymond Pizza hot Después de este juego Uno por lo menos Tiene que degustar Una rica pizza Para compensar Se voy a invitar Basta González Para compensar Ahora invitando a Basta Le voy a comprar dos pizzas Anotó su primer intento Araújo Llegó a 8 En su cuota personal Bueno Porque se como una sola Araújo Es fajado Definitivamente En la zona de la pintada En la zona pintada Y ha sido Es una Una Un experto Capturando rebotes Miran algunos fanáticos Miran esto aquí Gozando Y el equipo perdiendo Pero señores La vida hay que tomarla De esa manera ¿Verdad? Vendrán días mejores El canasto para Adri de León En la penetración 18 puntos Para de León Es el mejor anotador Del partido Hasta el momento Tú mencionaste ahorita Eloy Vargas Eso fue en el año 2012 Reymor ¿Verdad? Comenzó Con una gran actuación No Porque se lesionó Se lesionó En el año 2012 Cuando los cañeros ganaron Su segundo título En la liga Bajo la dirección De Héctor Váez En ese momento Sí Phil Hobart Como dirigente Y el trabajo también De parte del gerente Como asistente Correcto Ganaron En principio En el 2010 Con Carlos Medina Que de paso Fue despedido Por Titano Del distrito En la tarde de hoy Así es Carlos Medina Titano igual que Cañero Con un inicio Preocupante ¿Verdad? Y sobre todo En una temporada Bastante corta Por el tema De la ventana FIBA Todo ha sido Un poquito apresurado Más bueno que es así Walter González Triple Texaco Para Keith Applin Es un triple Texaco La estrella Que guía tu camino 17 puntos Para Applin En su mejor actuación ¿Verdad? En este Su tercer cuarto partido Daimion Jens La contesta La respuesta Llegó rápida Triple Para Damion Jens Texaco La estrella Que brilla En tu camino 12 para el norteamericano 77-46 Está la pizarra Favorece a los metros 45 segundos Por jugar Abierto Araújo Se fue con el triple Falló La pelota en el aire Jens se quedó con ella Hay un hombre en el suelo Eso decía en la lucha libre Hay un hombre en el piso De León Dicent con la pelota Ahora Dímelo Y uno de los problemas Cuando tu hombre grande Sale a tirar Nadie ¿Quién va a coger la pelota? Dicent Buscando la penetración Al lado derecho Conde León Se levanta con el triple Si señor El triple Para Adri de León Es un triple Texaco Texaco La estrella Que guía Tu camino 21 puntos Para el quinto triple Que anota en el partido ¿Verdad? Ajá Cinco triples Para Adri de León Siempre Siempre le va bien A De León aquí Sí Finaliza el tercer cuarto Ventaja amplia De 34 puntos Para los metros 80 por 46 Dominan El equipo de Cañero Vamos a la pausa Y retornamos Con más de este partido Aquí en el Leo Mercedes De La Romana Todos conectados En descargo Mi video Consulto Mis servicios Semi claro Y no me muevo Yo puedo Yo sé que puedo Sobre el equipo Que yo necesito En cómodas cuotas Me lo llevo Facilito Rebo lo que quiero Y lo veo Luego Recibo soporte En cualquier momento Yo puedo Yo puedo Veo películas Y series En cualquier lugar Y con Multiplan Mis servicios Puedo combinar Yo puedo Yo sé que puedo Porque con claro Yo puedo Disfruta el real sabor De tu país Y refrescate ya Con los deliciosos sabores De cola real merengue Y cola real piña Compártelos también En su presentación familiar Con cola real Saca lo mejor de ti Somos Coors Light Nacida en las montañas Elaborada Filtrada Y empacada en frío Para un sabor puro Y refrescante Coors Light La cerveza más refrescante Del mundo Nacional de baloncesto En vivo Gracias a Ban Reservas El banco De los dominicanos También con nosotros Está cola real Patrocinador De la LNB Gracias a Viva Desde el polideportivo De Leoncio Mercedes También Tropical Plus Mucho más Que pintura Así que vamos A la continuación Ya estamos Entramos al último Cuarto Con el comentario De Huáscar González Bueno ven ustedes Ahí los tres Primeros parciales Del partido 28-9 Favor de metros 19-7 De igual manera Y ahora En el último Tercer Parcial 33-30 Los cañeros Mucho mejor Pero con esa ventaja Tan abismal Fue muy difícil Los cañeros mejoraron Pero los metros Se mantuvieron bien También se mantuvieron bien Ahí está el problema 33-3 Holgado Este tercer cuarto Del partido Cinco hombres de metros Por encima de Cifras dobles De 10 puntos El caso de Liz De Adri de Leon El caso también De Lloyd Vargas Y sus refuerzos Damián James Ya estamos En el enfrentamiento Del último cuarto Del tiempo reglamentario Vieron ahí Cómo defreccionó La pelota A Miguel Dicen Que continúa En posesión Del equipo De cañeros 7 En el reloj De tiro Tienen los cañeros Jomar Thomas El giro Jomar Incómodo El lance Quedó corto El rebote Para Ricky Solid Dicen ahora La maneja Frente a defensa Jomar Thomas Intenta darlo atrás Ajustó muy bien Jomar Avance Ángel Núñez La perdió Ducando Apley Recibe la falta Personal De Soliver Antideportiva La repitan Así que Tendrá tiro libre Y posesión El equipo De cañeros No cometas falta Vive seguro Vive tranquilo Con Universal Cañeros tirando Para un 29.4% En su tiro de campo 51 intentos Solamente 15 aciertos Vemos la repetición De la falta Eso incluye Un 25.9% En tiro de 3 7 de 27 Muy 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 mal Mientras ven Ustedes la repetición En su pantalla Soliver Le pregunta Al árbitro Que donde estuvo La intención De la falta Intencional Pero el árbitro Que estaba ahí Bien pegadito Determinó Y juzgó Que así fue Sigue aquí Aumentando En su cuenta Personal Es la La única Noticia Agradable ¿Ustedes Cuál es la respuesta? Aplin iba adelante No tenía ningún Jugador Delante de los metros Lo que indica Que él lo hizo A breve Sin ningún Compañero Al árbitro Mientras vemos El carácter De Jonathan Araujo Que llega a 10 puntos Ese segundo Cañero Que anota Cifra doble En el partido 18 Aplin 10 Araujo Hay falta Ahora sobre Mientras hablamos De el porcentaje De tiro de campo De cañero En el caso De Metro 59,3% Tiraron Desde el campo En los primeros Tres cuartos Incluyendo Un 47,6% En tiro de tres Una diferencia Excelente Excelente Y ahí está La diferencia Cuando usted Domina Todos esos Aspectos Del partido Pues sencillamente Usted tiene Una ventaja Como esa Uno de dos Para Frank Grupo Punta Cana Grupo Punta Cana Pioneros En el desarrollo Sostenible Bueno Hay otra falta Antideportivo De quien ahora De quien ahora La segunda Para Un juego Que se está Tornando físico Yo creo que Sin razón Si nos llevamos Del marcador Del partido ¿Verdad? Quizá los árbitros Tratando de De que De que el juego Aún al margen De diferencia No se salga De control En ocasiones Viene la frustración Del equipo ¿Verdad? Local En este caso Que está muy por debajo Y todo ese tipo De cosas Pero lo que han dado Las dos partes Últimas Son de los metros Precisamente No se entiende Por eso decía Mientras ven ustedes Andy William Conseguir el primero Anotó los dos Los dos disparos Y son los primeros Dos puntos De Andy William En la noche La ventaja de 30 Tienen los metros 81-51 Sobrecayeron Nueve minutos De acción Del partido Apple Buscaba la pantalla Ahí de Andy William Consigue a Andy Se levanta Con el John Bernalgo Detrás Y Más bueno Que es así Triple Texaco Para Andy William Texaco La estrella Que brilla Tu camino 5 para Andy Ahora es 27 La ventaja De los metros Bueno bien Bien horgada La diferencia Entre metros Y cañeros Y es solo Un asunto De control Mientras ven ustedes Ahí el El dirigente De los metros Lo vemos Francisco Olmos Paco Olmos Paco Olmos Y el caso De Tony Luis Olmos Diciéndole a los muchachos Traten de De mantener la calma Eh No No permitan Verdad Que el equipo De cañeros Tenga esa reacción Y aún la tengan Mantenga la calma El partido Lo tenemos ahí Es un asunto De que Estos últimos Ocho minutos Cuarenta y nueve segundos Pues puedan descender En la pizarra Y ellos Puedan obtener Verdad Pues la victoria Los metros Los metros Que no cuentan Interen en pelea Más bueno Más bueno que así Triple El partido Deja usted la repetición Si ligeramente No 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 afincó Sus dos pies En el momento Y obviamente Pues no llegó a tiempo Y ahí se provoca La falta No cometas falta Vive seguro Vive tranquilo Con Universal 57 por 83 Dominando ampliamente El equipo De los metros Al conjunto De cañeros Yomal Tomás Anota su primer Intento Yomal Tomás Aquí se fue La energía Eléctrica ¿Y qué pasó? Tenemos un inconveniente Aquí Ahora Estamos A Oturidad Total Vamos a la pausa Vamos a la pausa Hacemos una pausa Y regresamos Esta cuanta no fue dividida ¿Tiene algún ajero por aquí? Señores Yo pago Y hacemos un cerrucho Resuelve ese cerrucho Transferencias Consultas Y mucho más Al instante Y desde donde estés Con App Van Reservas Siempre activa Segura Y con miles de soluciones Para que resuelvas Tu banco Fuera del banco Somos un pueblo De artistas Gente creativa Y curiosa Que pinta de mil colores El mural De sus memorias De verde naturaleza De azul Como el ancho mar Del rojo De las pasiones Del color De la amistad Tropical Tropical Mi fuente de inspiración Los colores Del caribe Y los tonos Del amor Nueva Tropical Plus 100% acrílica Para mayor durabilidad Pinturas Tropical Plus Mucho más que pintura Tropical Somos Coors Light Nacida en las montañas Elaborada Filtrada Y empacada en frío Para un sabor puro Y refrescante Coors Light La cerveza más refrescante Del mundo En el mundo del Whatsapp Todos somos culpables De algo Pero al final Todos queremos lo mismo Whatsapp gratis El que empieza A las 6 de la mañana Con la oración del día Esas padres Que mandan 100 mensajes De voz Para saber cómo estás El que escribe tanto Que terminas con el dedo Cansado de pasar la pantalla La romántica Que La romántica Que mandan 100 mensajes Que mandan 100 mensajes Que mandan 100 mensajes Que mandan 100 mensajes Gracias Gracias por ver el video. En el mundo del WhatsApp todos somos culpables de algo, pero al final todos queremos lo mismo. ¡WhatsApp gratis! El que empieza a las 6 de la mañana con la oración del día. Esas padres que mandan 100 mensajes de voz para saber cómo estás. El que escribe tanto que terminas con el dedo cansado de pasar la pantalla. La romántica que nunca escribe una palabra y solo envía cosas de amor. Y el que nunca falta, que te llena la memoria de menos. Para todos ellos, ahora en Viva, al recargar reciben WhatsApp full gratis. Incluyendo voz y videollamadas, sin consumir su saldo. Para que estén conectados sin límites con sus panas, familia o grupos sin sentirse culpables. Y es que solo en Viva, estamos de tu lado. Viva te invita a celebrar este 7 de julio, el aniversario de Telemicro. Acompáñanos este jueves 21 de junio a la Plaza Occidental Mall desde las 9 de la mañana. Y retira tus boletas totalmente gratis. Y si eres cliente de Viva, podrás llevarte el doble de boletas. Y que viva la música, este sábado 7 de julio. Aló, colmado. Fauto de la cuarta, llámame para atrás. Ok, mira. Un refresco de uva y cuatro panes. No te sofoques, que cuando tú me devuelves, tú vendes y yo cobro. Oh, pero Viva te paga si te llaman a tu casa, pa' que sepa. Y ponte Viva TV, que yo tengo HD gratis. Ya tú sabes, monstruo. Avívate y date rápido. Equipa tu hogar con el tripletazo ilimitado de Viva. Ven y activa el internet MyFi 4G ilimitado. Viva TV Full HD con los mejores canales por mucho menos. Y el plan fijo Viva Mi Casa para que recibas créditos por llamadas entrantes y hables ilimitadamente. Todo esto con instalación totalmente gratis. Y es que solo en Viva estamos de tu lado. ¿Qué va a salir de la pantalla? Ya se acerca el gran concierto del aniversario Telemicro. Si ya tienes tus boletas en mano, te invito a escuchar con atención las siguientes observaciones. No serán permitidos los punteros láser, objetos contundentes o cortantes y armas de ningún tipo. También está prohibido ingresar al concierto con mesas, sillas, neveras y carpas. No estarán permitidos los paraguas. Solo se aceptarán sombrillas pequeñas de cartera si es necesario. Esperamos contar con tu colaboración con todas las reglas de acceso y seguridad de la fiesta más impactante del año. La fiesta aniversario Telemicro. Desde las 3 de la tarde, este próximo 7 de julio, te esperamos. Viva la acción, despierta la pasión y la jugada. El tabloncillo se estremecerá de cada partido de la Liga de Baloncesto Profesional de la República Dominicana. Comienza la gran batalla en primera fila. La temporada 2018. Casi 8, 8 equipos en un desafío extremo para conseguir el título. Sigue cada partido a las 8 de la noche por Digital 15. La perfección de la imagen. Saludos amigos televidentes de Telecentro Canal 13 y los demás canales del Grupo Telemicro. En nuestras intervenciones anteriores, le habíamos informado que estábamos en proceso de instalación de un moderno transmisor para el Canal 13 de 28 mil vatios de potencia. Esta instalación ha sido concluida y ya tenemos al aire una potente señal servida sobre la ciudad de Santo Domingo y la región este del país, con la cual hoy día tenemos la señal más potente de la banda tercera, o sea, los canales de televisión del 7 al 13. Estas señales permiten una recepción fácil con antena local dentro de los hogares. De las mediciones de intensidad de campos que hicimos sobre la ciudad de Santo Domingo para el Canal 13, Telecentro, obtuvimos el gráfico que tenemos en pantalla, donde podemos apreciar que Telecentro Canal 13 tiene una excelente señal sobre Santo Domingo, alcanzándose el nivel de 90 de B.U. Este nivel está dentro de lo que es el City Gray o grado de Ciudad, lo cual permite una recepción excelente dentro de los hogares con antenas locales. A la vez que hicimos comprobaciones de la señal del Canal 13, también hicimos mediciones para Telemicro Canal 5, que es el gráfico que está a la izquierda, y vemos que también el Canal 5 tiene una excelente señal sobre la ciudad de Santo Domingo, alcanzando el nivel de 95 de B.U., el cual ya supera lo que es el grado de Ciudad o City Gray. Estos niveles de señal y calidad constituyen una muestra más del interés del presidente del Grupo Telemicro y Telecentro, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, en hacer las inversiones necesarias para brindar una televisión de calidad y de fácil recepción a los televidentes que nos pueden pagar sistemas de cable o satélite. En el caso de Telecentro Canal 13, este nivel de potencia que hoy día tenemos será superado en los próximos meses, pues instalaremos otro potente transmisor que duplicará la potencia del actual, reciente instalado, y un nuevo sistema de antena. El nuevo transmisor tendrá una potencia de 56.000 vatios al aire, especialmente diseñado para seguir manteniendo cobertura sobre la ciudad de Santo Domingo y la región este, y alcanzar la región sur cercana del país. Todo un continente en República Dominicana, un evento, 12 países, vamos por el sueño, Viva te invita. Este 7 de julio, el Estadio Olímpico Félix Sánchez tiembla, con más de 60.000 personas celebrando junto a nosotros el aniversario de Telemicro. Ven a gozar con la energía contagiosa de Tito Salón. Vacilamos con el telacuti de los blanquitos. Para asesorar el evento, el sabor musical de Gillo Zarate. Bailanemos todos los éxitos del caballo mayor, Johnny Ventura. Suspiramos con las canciones de Raulín Rodríguez. En presentación especial, entregando todo su talento en tarima, las reinas del género urbano, la insuperable. Y la materialista. Un evento espectacular, cargado de alegría, realizado con el corazón, para toda nuestra gente, totalmente gratis. Ven y celebra con nosotros, este sábado 7 de julio, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el majestuoso aniversario de Telemicro. Invitan Aster, Van Reservas, Viva, Ministerio de Deportes, Ron Barceló, Paga Todo, Vimenca, Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Turismo, Cerveza Presidente, Rica, Fuegos Artificiales Júpiter. Bien amigos, normalizada la situación, ya estamos de vuelta de regreso al polideportivo Leóncio Mercedes de la Romana. Así que vamos a la continuidad de este encuentro donde cañeros reciben a metros de Santiago. ¿Sabes lo que pasó? Ajá. Parece que alguien tocó un botón para el automático y llegó la energía eléctrica, ¿verdad? De este. Exacto. En este caso, disparó y la planta la sacó y ahí... Ok, generalmente, si usted está trabajando con una planta eléctrica, se quita el automático y... Un asunto operativo mecánico. No había energía eléctrica por este sector. Sí, sí, un asunto mecánico. Pero rápidamente los ingenieros a cargo de esta situación resolvieron el asunto. Y ya estamos en la acción del partido, 7-40, por jugar 83-58, dominan los metros. Las excusas, ¿verdad? De la gente que está en sintonía por digital 15, mientras Ángel Núñez convierte el canasto para los metros. Mucho talento de este muchacho Ángel Núñez, espigado, un físico impresionante y sobre todo un salto vertical muy poderoso. Una gran adquisición definitivamente para el equipo de metros. Y se complementó muy bien el año pasado y fue parte importante en esa escuadra ganadora. Ahí vieron la falta personal sobre Yomar Tomás. Cayó su primer intento de la línea de tiros libres. No cometas falta, vive seguro, vive tranquilo con Universal. Lleva a tu equipo a la cima y convierte tu aspiración en profesión en la Universidad Central del Este, UC. Educamos para el triunfo. Me imagino que Ruperto Rock está todavía en sintonía, ¿verdad? No se esperó cuando se fue momentáneamente a la transmisión. Así que reiteramos saludos a James Santiago de los caballeros para Ruperto Rock y todos los muchachos de Bankestine que están con él, mientras Miguel Dicen convierte el canasto para los metros. Win Telecom se libre con el viento. Seis puntos para Dicen, Huáscar González. Qué bien, qué bien esa jugada. Hay una combinación de Damon James con Dicen en el pase y corta. Andy Williams. Le quedan cinco en el reloj de tiro al equipo de Cañero. Se fue con el triple. Yomar Tomás falló. Rebota para J. Vox. Solivert maneja el balón por el equipo de los metros. A Vox en la penetración en giro. Convierte el canasto J. Vox. Llegó a diez en su cuenta personal. Es el quinto metro que anota cifras dobles. Triple de Andy Williams. Más bueno que así. Triple Texaco para Andy Williams. Texaco, la estrella que brilla tu camino. Ocho puntos para Andy Williams. Con unos minutos como diciendo la dirigente. Yo estoy aquí todavía, ¿verdad? Andy ha visto menos acción. La temporada pasada fue el mejor jugador de Cañero. El mejor con el mejor porcentaje de tiro de tres. Y el cuarto en toda la LNB. Andy Williams viniendo desde la banca. Inclusive la temporada pasada llegó a 1500 puntos en su carrera. Es la Liga Nacional de Baloncet. Definitivamente una carrera exitosa para Andy Williams. Y ese gran juego. Ese gran disparo de tres. Aparte de cómo se puede complementar en cualquier equipo donde está. Le llevó a estar en seleccionado dominicano por varios años. Y ya casi en los casos de su carrera pues sigue, como decimos nosotros, tirando paquetico. Andy sigue aportando a este conjunto de Cañeros. Pasó, ¿verdad? A la Vega. A los Reales de la Vega por un tiempo. Pero regresó a su casa. Mauro Gil. Bueno, un paso para el hombre invisible ahí de Mauro Gil. Bueno, buscaba a la Belpane. Que no tomó la seña. La perdieron los Cañeros. 5'40 por lugar. 90'60 llegó el marcador. Bones frente a Andy. Lo va a trabajar con más fortaleza. Con la izquierda la sacó. Payó, el rebote ofensivo. Se la fraccionó Mauro Gil. La pelota fuera de acción. Sigue en posesión de metros. 13 segundos en el reloj de tiro. Tienen los santiaguenses. Periódico El Tiempo. Búscalo todos los lunes. Y entérate de la actualidad del este. Solivert. A Bones. Se va a jugar el triple. Sí, señor. Triple para Jay Fon. Es un triple, Texaco. La estrella que guía tu camino. Tiene 13 mejorando su cuota personal ahora. Otra vez Andy William. Quedó corto ahora. Rebote para Ángel López. Solivert lentamente ahora va la parte ofensiva por el equipo de metros. Mañana no juegan Cañeros. El jueves estarán en San Francisco. El Mario Ortega. Lógicamente enfrentando a los indios. La falta personal y el canasto ahora para Jermon. Jermon Fring. No cometas falta. Vive seguro. Vive tranquilo con Universal. Seis para Fring. Ahí está la repetición de la jugada cuando caía. Se produjo la falta personal. 4.53. Llegó el tiempo para la publicidad de la televisión. 95.62. Dominan los metros. A Cañeros. Vamos a la pausa. Nosí que nos dejen de grabar. Vamos a la página Android. Vamos a la werdenng Part Ileg industrias. No hay más personas frente a Jermon... No es en route. Vamos a la letsch ouvir este informático. Vamos a la mitad. Vamos a la dernière ta متen Zach que vive. ¡Vamos a la primera hora! ¡Vamos a la próxima! Vamos a la primera. Te dissé. Está bien ya, non es por entretengo. Nosotros somos nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo bueno tiene que verse aquí, ¿verdad? Algo refrescante. Sí, como la cusla. Mira cómo se ríe el caballito. Dice el caballito, ¡ay, si yo pudiera! Bueno, ya es tarde para ablandar a Bichuela. Ahí está Jerome Freund de la línea de tiros libres. Va a tratar de completar la jugada de tres a la antigua con el tiro libre adicional y convierte. Freund llega a siete puntos en su cuota personal. Aumenta la ventaja ahora, noventa y seis, sesenta y dos, treinta y cuatro puntos a favor de metros de Santiago. Raimel Santana buscando la penetración. Se ganó la falta personal ahí, la sacó la falta. Naulichi se ganó dos tiradas libres. El prometedor pequeño armador del Seigo. Saluda a toda la gente allá en Santa Cruz del Seigo. Ahí está Raimel Santana con tiros libres. No cometas falta, vive seguro, vive tranquilo con Universal. Este pequeño Raimel llegó el año pasado, conjunto de cañeros y de inmediato recibió la oportunidad limitada. Es un proyecto a futuro en esa importante posición, la posición de armador. Mientras ven ustedes el rebote para Jomar Tomás y la canasta. Dos jugadores jóvenes, que son parte del presente y del futuro. Dos jugadores jóvenes, que son parte del equipo del equipo de cañeros de Leste. Sacando el aro ahí. Los metros, Ángel Núñez se fue con el triple. Falló, le cayó la plata en la mano a Núñez. Ahora, de tiro de media distancia, para Neemías Morillo. La alcapada y el canasta para Jomar Tomás. ¿Cuánto tiene Jomar? Yo tengo aquí un total de seis puntos. Así es. Seis para Jomar Tomás. La familia, mi sobrino Jomar. No salió de su tío. Su tío metía más pelota. Wow, está en la cancha por primera vez hoy. Yoel Ramírez, el veterano de Mil Batallas. Mauro Gil. El canasto. Para Mauro Gil en la penetración. Enseñando a los muchachos ahí. Trató de ganarse unos minutitos más adelante. Frame, la calma. Retan tres con veintiséis por jugar. Yoel Ramírez. Ramírez se merece un gran homenaje. Tanto en el distrito como en Santiago. Ha sido un jugador de muchos años, Santiago. Tanto en el torneo local como con los metros. Ha estado en todas las coronas. En las cinco coronas de los metros ha estado Yoel Ramírez. Vieron el tripe de Sol y el ligador al canasto de la Belpen para Cañeros. Grupo Punta Cana. Pioneros en el desarrollo sostenible del país. Presionando al equipo de Cañeros en todo el tabloncillo. Buen pase de Núñez. Falta sobre Jerome Frame. Noventa y nueve setenta y uno está el marcador. Estamos hablando de una diferencia de veintiocho puntos. A favor de los metros con dos minutos cincuenta y un segundo por jugar. ¿Tú crees que puede haber aquí una reacción en dos minutos de cincuenta y un segundo? Oscar González. Bueno, dice que lo último que se pierde es la esperanza. Pero es difícil cuando el factor tiempo está por el medio. Pero se puede honrar, se puede mejorar. Mira, yo quiero sumarme a ese comentario del veterano Yoel Ramírez. Muy merecido. Una carrera exitosa. Una carrera sin desperdicio. Tanto en el baloncesto distrital, en el baloncesto local de Santiago. Como tú habías comentado. Aquí vimos la Romana, jugó varias veces aquí. Aquí en la Romana. Yo creo que una carrera, vuelvo y repito, para honrar en este baloncesto dominicano. En su momento, una buena actuación a nivel del seleccionario dominicano. Sí, eso dije, definitivamente. Triple para Mauro Gil. Más bueno que es así. Triple Texaco. Texaco es la estrella que guía tu camino. Se estrenó, Mauro. Sí, hay que gozarlo. Saludo para Kiko Noyes. Mira, ese quinteto que está ahí. José Aníbal Durán. Saludo para él, donde quiera que se encuentre. Ese quinteto que está ahí, yo lo hubiese metido en el tercer cuarto. No, pero claro, porque ya que los que estaban ahí no estaban haciendo el trabajo, bueno, pues vamos a ver qué hay en la banca. Vamos a darle la oportunidad a los muchachos para que se desarrolle. El mayor primer intento a Neemías Morillo, le queda un brazo más. Ya solamente retanto a minutos, 26 segundos, cuestión de trámite. Este partido que dominan los metros, 101, 74. A Cañero. Bueno. Mauro Gil ahora. Son jugadores que lo que necesitan es cierta confianza. Sí, va bueno que es así, otro triple para Andy Williams. Es un triple Texaco. La estrella que brilla en tu camino, Texaco. 11 para Andy. Tres disparos de tres anotados. Y es el tercer Cañero que llega a cifra doble. 18 de Aplin. 11 de Andy y 10 de Jonathan Araújo. La perdieron los metros. Adelantado el pase para Mauro Gil. Contra el cuadro. Convierte el canasto Mauro Gil. La presión en toda la cancha de Cañero. Eso sale en el periódico mañana. El donqueo. De Ángel Núñez ahora para los metros. Cepen. Generando desarrollo con energía confiable. Verá guardando distancia. Ese físico de ese muchacho, Ángel Núñez, me recuerda a Scory Pippen en su tiempo. Sí, espigado. Sí, fuera. Salto vertical muy duro. El canasto ahora de Reymel Santana. Para el equipo de Cañeros. Soliver con Jerome Frenfren. Atacando el aro con la izquierda. Convierte para los metros. Frenfren llegó ya... A 10 puntos. A 11 puntos. Es decir que ya hay un total de 5, 6 hombres. Sobre cifras dobles. Eso es así. Para el equipo de metro. Mauro Gil. Tomando confianza. Se fue con el triple. Se le flexionó Núñez. Nemías Morillo. Al veterano Joel Ramírez que conserva su buena ejecutoria como albador. Mira que como llamó a la calma. Si es otro muchacho. Ataque al aro. Le dijo, no, no hay razón. Ahora sí tomó el disparo. Mira, ahí está aquí el canasto para Joel Ramírez. Queen Telecom. Se libre con el viento. Mira que curioso. Saludo para Francisco Javier Guerrero. Gracias. Curiosamente, todos los jugadores de metros habían anotado. Con excepción de Joel Ramírez y acaba de hacerlo. Se está posesionando el chucho. Vamos a ver. Se gira. Buscando a quién pasar. La flexionó ahí el equipo de los metros. Va a continuar en posesión del equipo de cañeros. Cuatro segundos en arreglo de tiro. 22,3 en la pizarra del partido. Tiene que tirarla rápido Andy. Se fue de larga distancia. Cayo. La tiene Morillo. Todo el tiempo para el equipo de los metros en el partido. La diferencia de 26 puntos. La asistencia más o menos viene aquí. Algunos parroquianos se marcharon. Cuando el problema energético. Ahí ya está el saludo entre Paco Olmos y Tony Ruiz. Todo el cuerpo técnico de ambos conjuntos. Finaliza el partido. Ahí está César Santillegui. El gerente general de los metros. Contentísimo. Segunda victoria de los metros. Que ni idea dan su récord. Dos victorias o derrotas. Y momentáneamente. ¿Verdad? Empata con los reales que tienen dos y dos. ¿Verdad? Los reales juegan hoy, ¿verdad? Sí, señor. Dependiendo el resultado entre reales y soles. Indios y soles. Indios y soles. Es decir que los reales más jugaban. Es decir que empata. Correcto. Mente y reales con dos victorias y dos derrotas. De paso. Los cañeros consiguen su quinta derrota con dos victorias. En el último lugar del circuito sureste de la Liga Nacional de Balonceto. Ganaron los indios. En el otro partido. Cien por noventa y dos. A solo de Santo Domingo. Que ahora. Coloca su récord en cuatro y tres. Dejando al equipo de Leones en la primera posición. Con cuatro y dos. Ciento siete ochenta y uno. Ganaron los metros a cañeros. Aquí está el comentario final. Con Huáscar González. Bueno, yo creo que hay muy poco que comentar. Sencillamente un equipo de metros. Que sacó al equipo de cañeros desde el primer parcial. Solo se veía metros. En el aspecto ofensivo. Dominando el juego a la carrera. El juego de parada. El juego de tiro de tres. Definitivamente lo hicieron durante todo, todo, todo el juego. Y ahí está la diferencia. Así que nada. Vamos a ver cómo el equipo de cañeros puede reivindicarse. En el próximo partido. Mejor anotadores por los metros. Víctor Adri de León anotó veintiún puntos. Catorce para Víctor Liz. Trece para Jake Fox. Once para Jerome Frick. Doce para Daniel Jane. Once para Jerome Frick. Once para Eloy Vargas. Esos son los seis jugadores con cifras doble en anotación. Del lado de cañeros. Dieciocho para Keith Apple. Once para Andy Williams. Viviendo desde la banca. Diez para Jonathan Araújo. De nuestra parte. Un placer haber compartido esta transmisión. Con Huastas González. Y Manuel Jesús. A través de Digital 15. Todo el equipo de certeza. Bajo la coordinación de Emilio. El caballito. La bienvenida formal con Manuel Jesús. La leyenda de la locución de La Romana. Gracias Raymond. Bien. Ha sido todo amigos. Invitamos a la próxima transmisión. Que será el lunes veinticinco. En el polideportivo Leo Tavares. En la ciudad de Higüey. Así que ha sido un partido más. De la liga nacional de baloncesto. En esta fase de intercircuitos. Con la victoria de metros. Aquí en el polideportivo. Leoncio Mercedes en La Romana. Esta transmisión en vivo. Llegó para todo el país. El mundo. A través de Digital 15. En este campeonato 2018. Dedicado al inmortal del deporte nacional. Ex jugador de la NBA. Luis Felipe López. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!